El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado llevó a cabo la primera reunión informativa para presidentes municipales, con lo que inició los acuerdos para avanzar en la certificación de policías municipales. Asistieron 10 alcaldes y alcaldesas de Rayón, El Naranjo, Villa de Reyes, Ciudad Fernández, Matlapa, Mezquitíc de Carmona, San Vicente, Tancuayalab, Lagunillas, Tierra Nueva y Matehuala. El director del Centro de Evaluación, José Antonio Calderón Rodríguez, guió un recorrido por las instalaciones y, posteriormente, informó de las metas que tienen las instrucciones de seguridad pública del Estado para tener servidoras y servidores públicos certificados, con un perfil y probidad acordes a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que se requiere, tras exhortar a trabajar en conjunto con un gobierno responsable para combatir la corrupción y la impunidad.